Hola, yo sé que para ti esta soltera no está de moda Pero si quieres fingir estar imponente, sáqueme y llora Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba Estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo No te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo que te mentiría Y no te digo que a tus brazos se lo volvería Y que podrás estar con nosotros Y eso sigue siendo mía Por lo que no hiciste a nosotros Porque no pasaría Y yo era solo lo que quería Te mentiría pero voy a sancionar Supongo que te extraño que te amo y que te siento Como duco y en mi leo lo muerto Y ahora solo quiero tenerte lejos Desde que no te vi, cuando sé que no es así Pero usas a otra en tu vida Yo soy lo que extraño lo que quería Alguien serio y tranquilo, que caro se vive Y que te sirve al lugar y que no te fuiste Nosotros porque no pasaría Porque no pasaría No era solo lo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos se lo volvería Y que podrás estar con nosotros No te digo que a tus brazos se lo volvería No te digo que a tus brazos se lo volvería No te digo que a tus brazos se lo waiting